Hace 90 años, en este lugar y en este tronco de cedro, fue colgado Valentín de la Sierra. El nombre completo era Valentín Ávila Ramírez, que nació el 5 de febrero, acaba de pasar su cumpleaños. El 5 de febrero del año de 1898, hace 119 años. No me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por su mala suerte, cayó Valentín en manos del gobierno. En el arroyo del Fresno, a Valentín encontraron. Los agraristas del valle, lo tomaron preso y lo desarmaron. Luego que lo desarmaron, le empiezan a preguntar. Dino, son tan los alzados, que trae por la sierra Pedro Quintana. El general le decía, yo te concedo el indulto, pero tienes que decirme, donde está el curato y la casa de justo. Nació en un rancho que se llama Los Mezquites, muy cerquita de Guzmiquilla, el Alto Jalisco. Era hijo de Don Basilio Ávila y de Doña Eugenia Ramírez. Pero, en la historia de los cristeros, no aparece Valentín de la Sierra. Nadie da razón de dónde operó, ni qué lugar ocupó en el ejército cristero. Valentín, como hombre, que nada les dio razón. Yo soy de los meros hombres, de los que hicieron la revolución. Bajaron agua en juquilla, todos juntos a comer. Todo el Estado Mayor, Epimenio, Chonzalas, Valentín también. En la mesa del carrizo, le vuelven a preguntar. ¡Dinos quién son los alzados, Virginio Madera y Pedro Quintana! ¡Dinos quién son los alzados, Virginio Madera y Pedro Quintana! Luego que les contestó, se miran unos a otros. Si ahora lo haces con los tuyos, mañana o pasado, lo harás con nosotros. Lo pasaron amarrado por el cerro de la joya. Mataron a un cabecilla, de los consentidos, del padre Montoya. Al pasar el charco largo, la tiba empezó a gritar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión, lo van a matar. Corre y vuela, palomita, de la torre hasta el fortín. Estas son las mañanitas, de un hombre valiente, que fue Valentín. Más o 국owego salctic, de un hombre valiente, que fue Valentín. Más o juventud, hasta el fr keinen. Qu Whiteус. Más oties. Más o